Los días malos que llegan y que se cuelan por todo lo que ha dado Inevitables ratos amargos y al otro lado Siempre una risa viendo que olvide lo que pasó En esta selva a mi me gusta la vida venga como me venga Que es tan bonita aunque a veces duela si tu estas cerca Lo llena todo de color contigo me siento mejor Mas bonito si tu estas a mi me gusta la vida pero contigo me gusta mas Esos ratitos tan nuestros llenan mi alma y me hacen soñar Contigo se arregla el mundo somos invencibles juntos sabes que yo te quiero arrabiar Diferente a los demás a mi me gusta la gente que es transparente y es de verdad Que son tal y como sienten el mundo entero sabes de mas Que se cuentan con los dedos de una mano todo es que tú haces que todo sea mucho mas Que se cuentan con los dedos de una mano todo es que todo sea mucho mas Que brindemos por nosotros por lo que llegará La puerta siempre abierta para quien quiera pasar Que somos los de siempre primero la humildad si tiene o no tiene Que aquí siempre da igual un abrazo tenemos Para el mal del corazón mi gente va conmigo a donde vaya yo Somos una familia juntos hasta el final por lo mio yo muero doy mi vida sin pensar Mas bonito si tu estas a mi me gusta la vida pero contigo me gusta mas Esos ratitos tan nuestros llenan mi alma y me hacen soñar Contigo se arregla el mundo somos invencibles juntos sabes que yo te quiero arrabiar Diferente a los demás a mi me gusta la gente que es transparente y es de verdad Que son tal y como sienten el mundo entero sabes de mas Que se cuentan con los dedos de una mano todo es que tú haces que todo sea mucho mas Mas bonito si tu estas Más bonito si tu estas a mi me gusta la gente que es transparente y es de verdad Que son tal y como sienten el mundo entero sabes de mas Que se cuentan con los dedos de una mano todo es que tú haces que todo sea mucho mas Mas bonito si tu estas Que son tal y como sienten el mundo entero sabes de mas Que son tal y como sienten el mundo entero sabes de mas ¡Suscríbete al canal!